Este fin de semana estamos organizando acá en el espacio del SOEME un mate bingo que es a beneficio para poder estar en el selectivo nacional que se realiza en Buenos Aires, en el ISEF número 1. Y esto nos permitiría al competidor integrar la selección argentina y poder viajar al mundial que se realiza en Tokio, Japón en el mes de octubre. En realidad lo que necesitamos es hacer esta clase de evento para poder recaudar los fondos que necesitamos para solventar gastos como pasaje, estadía, pagar el curso que también tiene un costo. Así que necesitamos hacer esta clase de evento y bueno, en estos casos el SOEME nos brindó el espacio y así que agradecido al gremio. Vengo compitiendo ya hace muchos años, de muy pequeño, a los 6 años empecé a practicar karate, después a los 8 ya estaba compitiendo a nivel nacional y bueno, a los 9 ya estuve mi primer sudamericano y bueno, así fui creciendo, me mantuve siempre en la selección por 12 años consecutivos en la selección argentina y si bien el año pasado no competí a nivel internacional, no me presenté al torneo selectivo porque bueno, me tuve que ir a estudiar y bueno, como que me alejé un poco pero de todas formas seguí compitiendo a nivel nacional, hubo un patagónico canesquel que también me presenté y bueno, siempre me mantuve dentro de todo practicando para no perder el ritmo y bueno, este año arrancamos ahora medio tarde, arrancamos en enero pero bueno, son dos meses de entrenamiento que fueron muy fuertes y bien enfocado en lo que es el torneo para poder llegar de la mejor manera y bueno, poder buscar otra vez ese lugar de integrar la selección argentina y bueno, representar a mi país como lo he hecho años anteriores. ¿Has recibido algún apoyo por parte de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, de Chubo Deportes? No, 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 no. Por ahora no hemos recibido ningún aporte hemos estado realizando, bueno, ferias de empanadas, venta de tartas mi madre siempre está haciendo alguna que otra cosa para poder juntar el dinero y bueno, ahora en este caso vamos a organizar el mate bingo para poder juntar algunos fondos y bueno, agradecerle al gremio por darnos el espacio para poder, bueno, a ustedes también para poder difundirlo y bueno, esperemos que salga todo bien invitamos a la gente a participar, es este domingo a las 3 de la tarde acá en el SOEME y bueno, seguir entrenando, quedan todavía un par de semanas y nada, seguir, espero poder juntar la plata y bueno, seguir entrenando para poder llegar de la mejor manera ¿Cuándo deberías viajar a Buenos Aires? El curso son dos días y bueno, el selectivo puede tocar cualquiera de esos dos días es ahora el 29 y primero de marzo, 29 de febrero y primero de marzo y bueno, seguramente tendremos que viajar unos días antes, 27, 28 así que nada, queda poco tiempo, ya más que nada tratar de juntar la plata y de entrenar lo poco que queda para llegar. Gracias por ver el video